Gracias por ver el video. No, no, no. Además, yo creo que todos. Estoy mirando y yo creo que todos. Bueno, tú igual no. Ha cambiado mucho esto, es verdad. Acabo de entrar aquí hace diez minutos y cuando he entrado, digo, Dios mío, he acertado el sitio. Porque esto hasta hace un año estaba el aparcamiento, estaban otras cosas. No lo había visto. Pero bueno, la real está de enhorabuena. Bueno, iba a decir que yo, por ejemplo, una de las tardes más felices que recuerdo nunca en un estadio fue una tarde en la que metiste tres goles y seguramente todos sabemos de qué partido estamos hablando, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues supongo que, bueno, joder, saber que has hecho felices a la gente, pues te tiene que dar satisfacción, supongo. No lo vas a decir, pero espero que lo sientas porque fue así, ¿no? Sí, lo siento y lo voy a decir, que sí. Y cada día, no, en serio, cada día me doy más cuenta, ¿no? Que hacer feliz gente alrededor tuyo, pues tiene mucha más importancia de lo que muchas veces pensamos. Y si estos goles o este tiempo que yo he pasado aquí le ha hecho alguien feliz, pues mira, lo hemos compartido. Te preguntaré también por la responsabilidad que eso supone, porque también la gente espera cosas de ti, la gente espera que les hagas felices y eso es una petición complicada. Bueno, pues mira, bienvenida sea esa responsabilidad. Iba a decir también que nos hizo muy felices en unas circunstancias para él muy complicadas y llamativas, porque, como ha dicho Iñaki, mejor vino aquí en el otoño, creo, del 91, con la temporada ya casi empezada, en vísperas de que empezaran las guerras en los Balcanes, la guerra en su país, en Bosnia, una guerra que afectó muy directamente a su familia, a sus amigos, unas circunstancias muy difíciles. Entonces, bueno, nos gustaría charlar con él sobre cómo llevó aquella situación tan peculiar, porque además tuvo unos años espectaculares aquí en La Real, a la vez que estaba sufriendo en su entorno una situación muy difícil. Esto es un tema, yo creo, que muy llamativo, ¿no? Y sí, como ha dicho Iñaki, tenemos los ecos de otra guerra en Europa ahora, la invasión rusa de Ucrania, y justo venía leyendo y ha publicado el país un reportaje sobre la selección ucraniana que está en Eslovenia, en una especie de exilio. Primero salió de Ucrania el seleccionador y cuatro o cinco jugadores, luego han ido saliendo los que han podido, y están jugando una repesca para el Mundial. Juegan contra, creo que es Gales y Escocia, me parece, y explicaban que, joder, que la enorme responsabilidad que tienen, que todo el mundo les pide que se clasifiquen, que tienen que hablar de lo que está pasando, mientras ellos tienen a gente, decían, joder, pues el masajista de nuestro equipo estaba en el frente y no sabemos dónde está, porque estaba en Mariupol. Entonces hay futbolistas ahora viviendo una situación también, pues de, oye, tengo que dar lo mejor de mí mismo en una situación en la que igual no sabes dónde está tu padre, por ejemplo, ¿no? O sea que hablaremos también de Ucrania con Dennis y con Oleksi luego. Pero bueno, por poner un poco de contexto mejor, tú eres de una ciudad bastante simbólica o bastante peculiar en la antigua Yugoslavia, que era Mostar, ¿no? Multicultural. Tú has vivido en un entorno, creo, de comunidades diversas. ¿Cómo era tu ciudad? ¿Dónde naciste tú? ¿Cómo era ese lugar? Pues Mostar, que lo que acaba de decir, una ciudad, y estoy hablando un poco de antes de la guerra, que era muy abierta, casi cosmopolita, con mucha costumbre de vivir ahí con otra gente diferente, con otras culturas, con otras etnias, incluso otras religiones, pero que eso no era nunca un problema, al menos no lo hemos percibido, o al menos no lo he recibido yo, siendo el niño o siendo el joven, que todo esto, lo que era diferente a lo mío o a lo nuestro, pues era un poco como enriquecedor, ¿no? Un poco como la iglesia era nuestra iglesia, la mezquita era nuestra mezquita, las fiestas religiosas o las laicas o lo que sea eran nuestras fiestas. Entonces era un poco como muy... Mostar era como muy abierta a mucho, y no lo digo yo ahora, eso se puede saber fácilmente hoy en día, ¿no? Que Mostar era una ciudad muy especial, además de muy bonita, ¿no? Quiero recordar que Mostar era una de las ciudades de Yugoslavia donde más matrimonios mixtos había, y cuando hablo de matrimonios mixtos, pues hablo un poco ortodoxos, católicos, musulmanes, judíos, que se mezclaba mucho, incluso diría que hay un porcentaje, que lo he leído hace un tiempo, que en Bosnia, y en Mostar el porcentaje es todavía más grande, que un año antes de empezar la guerra, pues 30% de los niños que han nacido han nacido de los matrimonios mixtos. Entonces, bueno, un poco para contextualizar, para saber un poco qué era Mostar en aquellos tiempos, ¿no? Yo tenía una infancia preciosa, una infancia muy bonita, como podría tener cualquier persona de aquí, en País Vasco, o en cualquier otra parte de Europa, bueno, yendo al colegio, con mis amistades, con mis sueños, con las cosas que les pasan a cualquier niño de aquí, ¿no? Entonces, no se veía venir esto. Pero bueno, igual, un poco por la ingenuidad, por ser joven, o por ser niño, ¿no? No ves toda la realidad, ¿no? También después piensas un poco las cosas y hay que contextualizarlo y ver un poco que Mostar ha tenido mucha influencia o mucha carga histórica, ¿no? De todos los procesos que han pasado en anterioridad, ¿no? Que, sin ir más lejos, Imperio Otomano ha estado ahí 400, 500 años. Después, no sé si en 1878, entran en el reino de Austro-Húngaro. Después ellos están 25, 30 años, empieza la Primera Guerra Mundial. Después se termina la Primera Guerra Mundial. Pues, los que están en el gobierno son, es el reino de los eslovenos, de los serbios y de los croatas. Después empieza la Segunda Guerra Mundial. Y después, después de la Segunda Guerra Mundial, pues, empieza el comunismo. Que no era un comunismo muy cerrado, muy a lo que tenían en Rusia, que era más bien un socialismo que comunismo, ¿no? Pero esa era un poco la carga nuestra y lo teníamos, ¿no? Pero yo de niño o de ser joven, pues, no he tenido ningún tipo de problemas con nadie. Mis mejores amigos siempre han sido, y siguen siendo, fíjate, la gente que tenían otra cultura, otra religión. Porque en vuestra familia, de religión musulmana, no sé hasta qué punto era un factor importante en vuestra vida, o hasta qué punto estaba presente, o marcaba grupos. Es decir, ¿cómo era de niño? ¿Cómo participabais en la vida de la comunidad? ¿O era una cosa más leve? Más leve, más leve. Mi madre era más creyente que mi padre, por ejemplo. Las fiestas sí que se respetaban. Mi madre iba más a la mezquita. Pero bajo el comunismo, la religión no estaba bien vista. Y no solamente la religión islámica, sino cualquiera que estaba ahí en Yugoslavia. Pero tampoco estaba como muy en contra. La religión sí que estaba presente. Yo creo que ha estado más presente después de la guerra. Porque la gente se ha vuelto, después de todo lo que ha pasado en Bosnia, se ha vuelto más tradicional. La religión ha empezado a cobrar más presencia dentro de los pueblos de Bosnia. Incluso más allá de Bosnia, diría, en toda Yugoslavia. Pero esto ya es un asunto después de la guerra. Porque tú recuerdo que solías contar que para ser, cuando eras joven, cuando eras niño, que había varias actividades que te marchaban en un grupo social o en otro, que no tenían que ver con la religión o la cultura, sino a qué te dedicabas. Y en Mostar había algunas actividades un poco peculiares. Sí, en Mostar era muy especial. Yo no sé, pero me di cuenta ahí enseguida, o hablando un poco con los amigos míos, que había tres formas, siempre hemos pensado que había tres formas de llamar la atención. O jugar el fútbol en Mostar, o saltar del puente viejo, que no es nada fácil. O ser un poco gambero ahí para llamar la atención. Porque si no, la cuarta que te quedaba era ser buen alumno. Pero ser buen alumno, como que no estaba bien visto en la calle. Entonces uno tenía que buscar cuál es tu sitio. Pero espera, lo de saltar el puente hay que explicarlo un poco. Porque no es cualquier cosa. Los saltos del puente de Mostar son famosos, ¿no? Muy famosos. Los que no lo saben, pues se lo han perdido. Es un puente creo que 30, 32 metros de alto. Entonces hay un río que se llama Neretva ahí abajo y hay que saltar. ¿De cabeza? Bueno, de cabeza son los más, de los más. Pero algunos saltan de cabeza. Algunos saltan de cabeza, sí, sí. ¿Y salen luego del agua o...? Pues, sí, sí. No, pero ha habido también la gente que se ha quedado ahí abajo, sí. Algunos murieron, sí, sí. ¿Tú no saltabas? Sigo vivo. ¿Tú empezaste con el fútbol enseguida? Sí, me gustaba el fútbol y además lo hacía bien. Al menos esa era mi percepción. Y digo, mira, necesito meterme en la sociedad. Tengo que buscar de alguna forma el reconocimiento a través del fútbol. Si no, pues te quedas un poco aislado. Y bueno, ahí empecé. Ahí empecé. Y mi sueño desde que yo tengo el uso de razón ha sido ser futbolista y jugar en Vélez Mostar. Que Vélez Mostar era más de lo más. Que no había otro, ¿no? Eso al menos al principio de mi vida. Y ese sueño, pues, me ha llevado, bueno, pues, a hacer cosas bonitas. Y ha pertenecido en mí a lo largo de muchos años. Tú empezaste que ya estaba en Vélez Mostar y debutaste con ellos en primera. Y empezaste a llamar la atención, ¿no? Un poco de equipos europeos. ¿Cómo fue ese? ¿Por qué empezaron a interesarse por ti equipos de Europa? ¿Jugabas en el Vélez Mostar? Pues, para explicarte, mira, yo primera vez fui a entrenar con los de Vélez Mostar con 14 años. Entonces, a mí cuando me han dicho que, bueno, que tengo que traer el DNI, bueno, que ya me van a fichar. Entonces, es muy difícil, bueno, igual ahí está Inigo, está, no sé, otra gente, los que han jugado al fútbol. La primera vez que te dicen, no, no, tú eres nuestro, ¿no? Me imagino con los niños que con 12, 13 años le dicen, no, tú eres de la real, ¿no? Como que, y empiezas, ¿no?, como sentirte más importante. Pertenecer a Vélez Mostar era entrar en algo que solamente podían estar los más elegidos, ¿no? Y de repente te das cuenta, hostia, desde ayer a hoy todo ha cambiado. Yo soy diferente, yo soy más que ayer, ¿no? Simplemente porque tenías un respaldo de una institución que se llamaba Vélez, ¿no? Y esa institución estaba muy, pero que muy reconocida en toda Yugoslavia, pero sobre todo para nosotros los que éramos de Mostar, ¿no? Y, ¿cuál era tu pregunta, perdón? No, este proceso que seguiste hasta que te llamaron los equipos de varios sitios de Europa, ¿destacaste en la Liga de Yugoslavia? ¿Cómo fue ese camino? Matiste muchos goles. Bien, pero normal, como otros muchos niños, empezar a jugar en los infantiles, juveniles. Con 18 años firmé el contrato, primer contrato profesional. Estuve seis años ahí y empecé a jugar con la ex Yugoslavia. Y es donde Toshak me ve, donde se fija en mí, me quiere. Yo vengo aquí para visitar esta ciudad, para visitar La Real, y me enamoro de San Sebastián y me quedo. Y me quedo. He tenido dos ofertas más en esos momentos. Entonces, sí, yo... Nantes y Borussia. Borussia, sí. Borussia, sí. Ellos también habían ofrecido algo parecido a lo que me ha ofrecido La Real, era venir aquí y ver un poco, ¿no? Entonces, el primer sitio donde vine era aquí. Me pusieron ahí arriba en el Hotel Monteguelo y día siguiente, o bueno, vine por la noche, día siguiente cuando me levanté por la mañana, pues dije, esta es mi ciudad. Y ha sido así, esta es mi ciudad. Bueno, sabía Toshak o la gente que pensaba en eso, sabían dónde alojaron. Y, pero, Toshak, ¿por qué te conocía? ¿Hasta qué punto destacaste? ¿Por qué te conocía la gente de La Real? ¿Habían ido a verte? Sí, Toshak me ha visto porque creo que se comunicó con un entrenador mío, Haji Abdic, que jugó con él en Swansea, en Gales. Y creo que hablando ellos, pues, el entrenador mío le dijo que, bueno, que tiene un delantero, etcétera, etcétera. Entonces, me acuerdo que en Belgrado estuvieron Cortavaría y Espósito. Ellos dos fueron a verme un partido en Belgrado y creo que marqué un gol, no lo hice mal, y Toshak vino a ver un partido que jugaba la Yugoslavia contra Suecia en Estocolmo. Y ahí nació, pues, toda esta historia la que acabo de decir. Y viniste aquí y si no tengo, a ver, tengo entendido que hiciste un primer entrenamiento que fue un desastre, decía Toshak. Bueno, Toshak exageraba a veces. ¿Es verdad eso o no? ¿Que no te salía nada? Sí, he fallado un par de valores. Puede ser, sí. Puede ser. ¿Era una prueba o algo así? No, me había dicho, Toshak es un poco, es que me cae bien, Toshak me cae bien, sí, y tengo mis razones. Le tengo mucho cariño a John. Pero era muy especial, ¿no? Entonces me trae aquí y me dice, no, no, es que no vas a entrenar, solamente para ver un poco la ciudad, qué bonita es. Me lleva ahí a Monteguildo, etcétera, etcétera. Me enseña no sé qué, algún buen restaurante. Y me dice, mira, no estaría mal que vayas a sudar un poquito, 10 minutos, solo, no te preocupes, no vas a estar. Entonces yo voy ahí, me esperan a Subieta, me espera Espósito, otra vez. 10 jugadores de Sanse, estaba, no sé, Luis Pérez, Alquiza, no sé si Emanuel, Andón Imas o esa gente. Y hice un entrenamiento con ellos. Sí, seguramente no ha sido mi mejor entrenamiento, pero bueno. ¿Tú ya tenías el contrato firmado o estabas nervioso? Sí, puede ser que haya estado un poco nervioso. Pero se me acercó, se me acercó en un momento y me dice, oye, no te preocupes, ya te hemos fichado. Esa es señal de que no lo habías hecho muy bien. Sí te tuvo que tranquilizar, ¿no? Sí, se acercó y me dijo eso, sí. ¿Y cómo fue? Claro, tú cuando viniste, la Real estaba en Atocha. ¿Qué tipo de club te encontraste? Porque, bueno, no sé. Yo había oído hablar de la Real. Bueno, de hecho ya la había visto jugar contra, yo creo que un año antes, en un partido de Copa UEFA contra Partizan de Belgrado, si no me equivoco. Y, bueno, yo conocía también, porque con la selección de España jugaba Arconada, jugaba Roberto López Sufarte. Creo que Goris también jugó el partido que se jugó en Italia contra Yugoslavia. Conocía a ciertos jugadores de aquí, ¿no? Y al venir aquí, bueno, pues yo vengo de un club muy bueno, ¿eh? De Vélez Mostar. Lo digo en serio, porque la Liga de Yugoslavia era una liga muy reconocida futbolísticamente en un nivel top. Entonces, yo vengo aquí y Toshak me venía y me decía mira, tú esto, lo otro, lo otro. Yo le digo, John, no te preocupes, yo sé todo esto. Yo sé todo esto porque nos habían enseñado mucho en Vélez Mostar. El juego, ¿eh? Trabajar. Sí, las cosas tácticas y cómo moverse, qué hacer, etcétera, etcétera. Y entonces yo le digo, John, todo esto yo lo sé. Bien, pero hay que hacerlo, ¿no? Algo así. Y un club muy familiar, ¿eh? Muy familiar, muy arropado, la gente muy pendiente de todo. Yo vine aquí con mi mujer y con mi hija, que tenía nueve meses entonces. Y mi mujer agradecía ese trato mucho, mucho. Yo estaba ahí en el restaurario y siempre con alguien, hacía algo. Lo que pasa es que ella como estaba, se quedaba en casa, pues siempre necesitaba algo, salir, comprar, ver, conocer, etcétera. Y Juancho, no sé si lo he visto, Juancho, que está ahí. Mariló también, que ayudaron muchísimo. Mariló, que en paz descanse, también ha ayudado mucho a mi mujer y a mi familia cuando, en esos primeros días, ¿no? Pues un club, lo que era, no solamente en los primeros momentos, sino después también ha demostrado su humanidad, se prestaron para todo lo que necesitábamos. Muy familiar, muy cercano y... ¿Los vestuarios de Atocha no serían mejores que los de Vélez Mosta? No, ni mucho menos, ni mucho menos. Pero nuestro vestuario era en su vieta ahí. Día a día, pues, lo llevábamos ahí. Bien. Y tú, mejor, llegaste en un momento, el debate de traer extranjeros era reciente, erais de los primeros en venir, se esperaba que quien viniera, viniera a resolver las cosas. De hecho, el año que tú vienes, creo que la red en las primeras cinco jornadas no mete ni un solo gol y creo que es golista o casi. Y vienes tú a resolver la papeleta. Y en el primer partido, ¿qué juegas? Me lesiono. Minuto cinco. Minuto cinco contra Valencia. ¿Y qué pasa por tu cabeza? Joder. No, es una frustración grande. Que vienes y... Primero vienes, eres extranjero. Y yo sé que vengo de fuera y necesito inmediatamente mostrar que soy bueno. Porque si no, ¿para qué te fichas, no? Te lesionas ahí y, buf, y además estás, no sé, 40 días fuera y al empezar de reincorporarte de nuevo, pues, otra vez me lesiono y otros 20 días. Me viene Tosha que un día y me dice, Mejo, si la próxima semana no estás para jugar, te mando a Dubrovnik. Y digo, hostia, este sería capaz. Pero luego, cuando volviste, creo que volviste en el Bernabéu y marcaste, ¿no? Sí, ese ha sido mi primer gol con la Real en la Liga. Primeros días de diciembre de 91. ¿Y parar un delantero en esa situación de un poco de ansiedad que supone, además, en el Bernabéu? Pero calmarse, calmarse y ganar un poco de confianza. Al final son dos cosas que necesita un delantero. La calma, que la tienes muy poco, y la confianza. Y los goles te dan eso. Es tu trabajo. Si no metes goles... Es tu trabajo. Y al final, pues, bueno, hay delanteros y delanteros. Yo era un delantero que se exigía a sí mismo. Y, aunque yo, la apariencia mía era un poco como más tranquilo, pero yo por dentro me comía. Como había un fuego, un vulcán por dentro, y yo necesitaba calmarme con los goles. Y al final, bueno, pues, esa parte de ansiedad siempre la tienes. Por muy que sepas esconderla. Lo que pasa es, claro, a veces te ayuda, y si la ansiedad es mucha y si crece mucho, pues, va en contra tuya. Y cuando marcas el gol, pues, consigues eso lo que necesitas. Tranquilidad y la confianza. Y luego la Real empieza a hacer una temporada estupenda y acabáis quinto sin la UEFA. Y, curiosamente, también es prácticamente cuando empieza la guerra y tú supongo que empiezas a tener unas preocupaciones muy grandes que van más allá del fútbol. No sé cómo viviste esas primeras noticias, lo que pasaba con tu familia. ¿Cómo fue ese momento? Shock. Shock. Aunque se veía un poco venir el asunto, qué problema empezaba. Incluso cuando yo estaba en... Antes de venir aquí, pues, bueno, parecía que podría haber problemas. Pero yo pensaba que, bueno, igual esto en poco tiempo, pues, bueno, va a haber algo, algún jaleo, pero las cosas se van a tranquilizar. Pero no. Al venir aquí, pues, empieza la guerra y lo primero que sientes es shock. La incredulidad. No, 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 el porqué. No lo entiendes. Y empiezas, pues, tener muchísimas emociones. Al final empieza el miedo. ¿Y ahora qué? Y los padres están ahí. Toda la familia está ahí. O la familia de mi mujer. Y ahora, ¿qué? ¿Qué noticias te llegaban de Mostar? Todas malas. Que casa quemada, que murió este amigo, que este familiar, que no se puede vivir ahí, que mi padre ha tenido que salir el tercer día de casa, mi madre también, que mi hermano, menos mal, que había venido conmigo y ha estado aquí. Las primeras noticias. Al final el hombre se adapta a todo. Lo que pasa es que al principio cuesta, cuesta. Es un shock. ¿Y ahora qué? Como que todo ha cambiado. La casa esa ya no existe. El amigo este tampoco. La familia, bueno, de todo. Tu hermano ya estaba aquí, pero porque veíais que había una situación peligrosa o casualmente había venido contigo por acompañarte. No, no ha venido aquí porque pensamos que podría pasar algo. Antes de que empezara, menos mal. Porque igual si se queda unos días más ahí, pues no le dejan a salir. Porque mi hermano en ese momento tenía, bueno, podía coger el fusil. ¿Y qué estaba pasando en Mostar? Es decir, antes has pintado una sociedad de convivencia, de gente de religiones y culturas distintas. ¿Hubo un proceso de cerrarse en grupos? ¿Eso que se cuenta? ¿Hay gente que siempre ha compartido la vida, de repente son enemigos? ¿Pasaba algo así? O que pasaba algo así, exactamente así. De repente yo pensaba que, bueno, igual podría haber guerra en todo el mundo, menos en Mostar. Y además, pues mira, tantos matrimonios, mixtos, amistades. Es que no puede ser. Es que no lo entiendes. Es que no lo ves venir. Pero de repente no dices, no. Hasta aquí son la parte de los croatas y la otra es de los bosniacos. Pero hay muchos matrimonios ahí que son de unos y otros. Y aquí también, ¿qué hacer? Muchos de esos matrimonios han salido fuera. ¿Y qué crees que lleva a esa situación? ¿Qué cambia la mentalidad de la gente? ¿Qué mensaje reciben para que de repente se hagan esos grupos cerrados? Pues, al final, mira, lo que ha pasado en Bosnia, pues yo creo que hay que comprender la desintegración de Yugoslavia. Había dos cosas. Una es que yo creo que había factores externos y factores internos que querían acabar con Yugoslavia. Que había, en los años 80, había una crisis económica fuerte y ahí, pues, como se estaba acabando el comunismo en toda esa parte de Europa, pues parecía que va a acabar el comunismo en Yugoslavia también. Bien, entonces, entraron a la escena los nacionalistas y el nacionalismo ahí en los Balcanes, pues, vive un poco con la necesidad de enfrentarse con el otro, ¿sí? Y buscar un poco, el otro te va a hacer daño, el otro es así, el otro es así. Y ahí, y esto es, así ha empezado, ¿no? Y, desgraciadamente, pues, mira, estamos 30 años después de la guerra. Todavía ese nacionalismo y esas cosas pasan en Bosnia, ¿no? Todavía, a pesar de todo, la paz no ha llegado a Bosnia. ¿Y a ti te sorprende ver gente con la que compartías la vida que ha tomado posiciones así, un poco replegadas o enfrentadas? ¿Tú solo has vivido, te vienen casos a la mente de reacciones que no esperabas de gente, de distanciamientos? Muchos, muchos. Muchos, muchos. Mira, llega un momento, llega un momento ahí cuando no te puedes quedar neutral. Neutral, no se puede quedar. No te eliminan, pero sí que te sacan un poco del camino. O estás conmigo o estás contra mí, no hay tercera. Y ese es un problema. Lo que ha pasado, por ejemplo, hablo en Mostar. ¿Y a ti como futbolista te llegaban peticiones de tomas de postura, de que dijeras cosas, que hicieras cosas? ¿Qué nivel de presión te llegaba como figura pública en el exterior? No, me llegaba mucha presión. Yo no he sentido esa presión, pero sí que he tenido claro un poco lo que estaba pasando en Bosnia desde el primer momento. ¿Y cómo te las arreglabas? Claro, fue llegando mucha gente de tu familia, me parece, ¿no? Fueron llegando, fuiste a buscar a tu padre, me parece. No sé cómo fue. Sí, es otra historia. Sí, mi padre, mi hermano y yo fuimos una vez de aquí a Croacia y esperar al padre que saliera de la frontera para traerlo aquí. Pero no solamente el padre, mi madre ha llegado de otra forma, parte de mi familia, de mi mujer también. Otros primos también que han estado por aquí un tiempo también han salido de otra forma. Yo, por ejemplo, en esa época he estado con Javier Espósito, aquí está Andoni, su padre trabajaba ahí en esa época un poco como secretario, secretario técnico del club. Y entonces yo un día hablé con él y digo, mira, tengo muchos amigos ahí en Bosnia que tienen la necesidad de salir ahí, pero no pueden hacerlo porque necesitan una carta de invitación o algo así se llamaba. Y él me dice, no pasa nada, lo hacemos tú y yo. Entonces un día hicimos una, otro día otro y yo creo que cientos de estas cartas las hemos mandado porque la gente, bueno, sobre todo los indecisos o los que no estaban a favor de una cosa o de un bando o el otro pues necesitan o esos matrimonios mismos tenían que salir, pero nadie podía salir si no tenía la carta de invitación. Entonces yo desde aquí junto con Javier hemos mandado, pues no me acuerdo, pero más de 100 seguro cartas de invitación a la gente que era sólo válido para salir de la frontera ahí entre Bosnia y Croacia y después la persona se va vaya donde vaya, no venían todos, no venía prácticamente ninguno aquí, pero era necesario para salir del país. En casa sí tenías bastantes familiares en algún momento, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Sí, 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 claro. ¿Qué vas a hacer? Te viene, mira, Jolín, es muy difícil explicar lo que se vive ahí. Incluso llegas a tener un poco de vergüenza, es que ¿por qué nos pasa esto a nosotros? ¿Por qué somos tan raros? Después empiezas a sentir un poco del enfado, el porqué. Después incluso sientes un poco la culpa por no estar ahí. Mi familia está ahí, yo estoy aquí salvado. Sientes todo esto, ¿no? Y de repente, Jolín, es que dices, bien, y ahora ayudar, pero voy a ayudar al que puedas, ¿no? Para salvarle un poquito, echar una mano, ¿no? Y te llama uno, te llama otro, viene un familiar, viene otro. Bueno, mi familia, mi familia la más cercana, mis padres y mi hermano han estado todo este tiempo aquí conmigo y una tía con su hijo han estado, pues, tres, tres años o algo así aquí y ha habido otros familiares, una parte de mi mujer y otros amigos que han pasado por aquí. No te queda otra en esos momentos que echar una mano. Creo que a nuestros amigos ucranianos luego les preguntaremos por esto, también les sonará la situación, gente que está aquí desde hace unos años y están intentando organizar esas ayudas, ¿no? ¿Y tú cómo hacías para tus mejores años, no sé si los mejores, pero unos años estupendos de fútbol coinciden con esta situación? ¿Hay alguna relación, quiero decir, tú tenías esa necesidad de tengo que dar lo mejor de mí mismo para seguir aquí y ayudar? ¿Cómo te centrabas en el fútbol? Yo sentía en un momento mucha responsabilidad, mucha. Jolines, que tengo ahí mis padres, mi familia, mi mujer, mi hija, otros familiares, de repente te das cuenta que el único que trabaja eres tú y esa es un poco, bueno, poco, una responsabilidad importante y había, pues, volvía a casa y siempre se hablaba de lo mismo, siempre de lo mismo, ha llamado este, ha pasado esto, ha pasado aquello. Yo encontré refugio en el fútbol. Digo, o sea, para mí es, mira, estar ahí en su vieta, cuanto más tiempo, pues mejor, ¿no? Un poco como que los refugiados cuando salen de un conflicto y llegan a un país, son un poco refugiados, aquí me siento bien, aquí puedo hacer lo que me gusta y además, pues mira, gano algo con esto, ¿no? Fútbol era un poco refugio mío en esos momentos, junto con la familia, ¿no? Pero sí que llega un momento cuando dices, mira, porque te llega tanta información, tantas preocupaciones, tantas emociones, se duerme poco, se duerme mucho, llegas a un momento y dices, mira, pues por un lado, sí, evidentemente, hay un problema grave, pero si yo no rindo bien aquí, vamos a tener otro problema que igual es insalvable, entonces, ¿qué hacemos? Y bueno, he tenido suerte, he tenido suerte de tener la gente alrededor, pues los que he tenido, he tenido suerte también de estar en un club o un equipo que a mi forma de jugar, pues la verdad que me venía bien, la forma como jugaba la real, pues yo me he encontrado bien y seguramente al revés y a veces te preguntas por qué ha funcionado eso, no lo sé, no lo sé, la realidad lo que era en ese momento, necesitaba quizás un delantero de mis características y yo necesitaba por las circunstancias o por casualidades, si hay casualidades en la vida, pues necesitaba algo de eso, simplemente nos hemos encontrado, la cosa ha funcionado y doy gracias a Dios para que eso haya sido así. Esto demuestra también una fuerza mental, capacidad de concentrarte, entrenar, pues igual entrenaste mejor de lo que has entrenado nunca esos años, porque estaba muy centrado en eso, no lo sé. Bueno, el fútbol tiene mucha responsabilidad o mucha influencia social, tú vienes de un país en el que por ejemplo los derbys pueden ser casi una guerra. Aquí son distintos, no sé cómo se vivían los partidos en Belgrado, en Zagreb, cuando iban unos a un sitio a otro o los dos equipos de la ciudad jugaban. ¿Cómo vives tú eso y cómo lo interpretas? Esa pasión que excede límites. Yo entiendo que la pasión es necesaria en el fútbol. Si no es la pasión, yo lo digo siempre, si no es la pasión tiene que haber el enfado. Si no hay ni una de las dos cosas, entonces, ¿qué es lo que le va a mover al jugador? Pasión tiene que haber, pero una pasión desbordada, no. No, evidentemente, no. Ahora el fútbol ha ganado mucho en la seguridad. Yo cuando veo los campos de fútbol ahora no tiene nada que ver con lo que había antes y me parece que ahora mismo el fútbol es mucho más seguro de lo que había antes. Los árbitros les cuidan mucho más a los jugadores buenos. Los aficionados ahora, los ultras, pues no tienen tanta, tienen presencia, pero no tienen tanta libertad de hacer cosas como podían hacerlo antes. Pero la pasión para mí es necesaria. No solamente en el fútbol, en la economía, en las relaciones, en todo. A veces parece que es mejor aficionado, o sea, estas aficiones tan extremas parece que es como si estuvieran presumiendo que son las mejores aficiones, las que van creando batallas y encendiendo... Eso ya es violencia, eso ya es violencia, eso pues hay que controlarlo, hay que prohibirlo y hay que canalizar la pasión, esa es la cuestión, pasión necesaria porque lleva muchísima energía adentro, canalizarla como lo hacen los buenos. ¿Cómo vivías los derbis aquí, Real Athletic? Bien, en un principio, bueno, no lo vivía como la gente de aquí, pero yo estuve aquí cuatro años y al final te metes en eso, que te contamina y lo he vivido bien, con mucho gusto, me gustan los derbis, en general me gusta ver los derbis y aquí, por ejemplo, el derbi la Real contra Athletic, por ejemplo, no tiene nada que ver con los derbis, yo cuando veo el derbi en Argentina o en los Balcanes, pues mira, parece otro deporte. ¿Cómo lo vivías como jugador? ¿Salías más motivado? Yo creo que sí, yo creo que sí, eso al final, pues la gente de la calle y los medios a hablar toda la semana de eso, al final esciende al futbolista. ¿Y tú crees que el club tiene una responsabilidad en marcar un poco el carácter, el comportamiento, decir, bueno, cómo nos vamos a portar en el campo, no nos tenemos que matar con el rival? Como futbolista tú sentías también, bueno, no sé, una cierta responsabilidad porque luego la gente actúa, según lo que tú hagas, de calentar a la gente o de decir alguna declaración, ya. Yo como futbolista no he pensado nunca en eso, yo creo que el futbolista no tiene que pensar en eso, hay otra gente que tiene que asegurar que no pasen las cosas grandes. El futbolista desde mi punto de vista pues tiene que tener la energía, tiene que tener la pasión, tiene que estar bien preparado sin pensar en esas cosas extras. Aunque sí que es cierto, el futbolista sí que tiene que tener cuidado cuando sale ahí con los medios, qué es lo que dice, cómo lo dice, etcétera, porque representa una institución o más allá de una institución. Esto es seguro que aquí los jugadores de la Real no solamente representan la Real, representan Guipúzcoa, representan San Sebastián, representan muchísima gente. Estos jóvenes, por ejemplo, los jugadores son el espejo de lo que ellos podrían necesitar o ser. Tú cuando llegaste a la Real percibiste que la Real representaba, bueno, era un club de fútbol, pero este papel social, digamos, de representación de un territorio. Eso es algo que está presente, por ejemplo, en un vestuario. Siempre se habla de los jugadores emblemáticos del club, los de casa de toda la vida. ¿Alguien que llega de fuera lo percibe o qué notaba eso? ¿Qué es lo que se ve? Se ve, yo lo veía, por ejemplo, a través de los entrenamientos o cuando vayas a un bar o cuando sales a la calle. Yo creo que, mira, muchas veces hablamos de la gente importante que son presidentes, que son las autoridades del club, etcétera, pero yo creo que el verdadero aficionado, el que hace un club, una institución grande y fuerte, son la gente que no se ve. Los utilleros, la gente que, los cocineros ahí en su dieta o los que cortan la hierba o los aficionados que vienen a acercarse, que piden una foto, etcétera, el barman en un bar, etcétera. esas son la gente que le da el poder a la real. Y había, en tu época, en el vestuario, quien era un poco la figura que marcaba un poco el tono, no lo sé, no sé si eso, si tú notabas enseguida en un vestuario, bueno, aquí el, quién es el que tiene un poco de... Bueno, yo cuando llegué al principio no hablaba nada, pero yo coincidí con los buenos, con Gajate, con Goris, con Larañaga, con... Esos son, eran un poco como, no sé, un poco como que marcaban, marcaban las... el camino. Esa es la sensación que yo he tenido. Había otra gente que hablaba más alto, pero ellos eran un poco como los capitanes y cuando ellos hablaban, pues, todos levantaban la cabeza. ¿Y ellos marcaban un estilo, una manera de ser, de comportarse o esto ya es mucho decir? Puede ser. Larañaga era un poco y después yo creo que lo ha demostrado, ¿no? Como muy así de... de los valores de aquí, ¿no? Sí, muchas veces decía cosas que no tenían que ver algo directamente con el fútbol, ¿no? Sino un poco cuidado que dices, cuidado con este periodista, cuidado cómo salimos, cómo a ver si has saludado esto o lo otro, un poco como que cuidaba las formas. En la imagen y en el club. Sí, sí. Claro, tú cuando llegaste, aquí en los años 90, no era una... no había una guerra como en Bosnia, pero en una época también de violencia, de confrontación ideológica, ¿tú percibías eso? De la Real se dice que era un punto de encuentro de gente que está opuesta políticamente, socialmente. ¿Tú eso lo percibías? ¿Qué te parecía? ¿Eras consciente de ese ambiente político, la violencia? Sí, hombre, sí. Sí, se veía que abres un periódico y lees qué es lo que está pasando. Yo salía, por ejemplo, de aquí y la gente me preguntaba oye, ¿y hay como muchas bombas y esto? Yo no veo nada. Pero te das cuenta un poco qué problemas había aquí, ¿no? Nada más de llegar. Sí. ¿Y crees que la Real era esto que se dice, ¿no? De un poco el sitio un poco común de, por ejemplo, en Guipúzcoa? No sé si la Real tenía ese papel. Bueno, el estadio es donde nos juntamos todos los que luego el resto de la semana quizá no nos miremos, ¿no? Porque eso puede ser un papel importante de un club en una sociedad. No sé. ¿Me puedes explicar un poquito mejor? No, la idea de que se suele comentar mucho, ¿no? Que en una época en la que hay gente que se puede llevar a matar, ¿no? Pero que luego comparte el asiento que el club es una de las pocas instituciones compartidas en una sociedad y que eso te da una responsabilidad también, ¿no? Como parte de ese club que tiene un papel social que va más allá del juego. O sea, no sé si eso era un tema que estaba presente o que bueno, no sé. ¿Cómo no? Es que nosotros hemos ido a entrenar de vez en cuando en la provincia o también me acuerdo muchas veces que venían los niños, no sé, de Tolosa o de Aspeitia y yo creo que sí que la Real dentro de su papel de ser una institución integradora y de la que promueve un poco los valores de Guipúzcoa, yo creo que lo hemos sentido todos los que hemos estado ahí. Yo creo que podríamos que la gente hiciera comentaros, queríamos hablar con Denis, Denis Makiayev, que es uno de los representantes de la asociación Lira de los ucranianos de aquí que justo están viviendo esta situación. Denis lleva años ya viviendo aquí, tiene familia en Ucrania, están intentando organizar la ayuda, atraer a gente, ayudar a la gente que está aquí en situación complicada y no sé muy bien, Denis, cómo estáis viviendo esta situación y si te sientes reflejado o te están sonando algunas cosas de las que está explicando Mejo. Buenas tardes a todos. Hola. No sé si... Ahora. Ahora. Buenas tardes a todos. Bueno, en un principio así me sumo a casi todo lo que ha dicho Mejo. Pues también está mi compañero Oleksii, que bueno, somos las dos figuras que en este acto representamos nuestro pueblo y bueno, evidentemente pues todos los conflictos tienen ambas partes, todos los conflictos son malos, las guerras son sanguinarias, pero sí, bueno, a nosotros nos toca esto ahora y lo afrontamos como lo podemos. ¿En qué situación está la comunidad de ucranianos que estáis aquí desde antes? ¿Estáis muy activos organizando? ¿Cuál es el momento ahora para vosotros? Bueno, realmente la situación ha cambiado completamente. Por ejemplo, la asociación Lira, la que representamos nosotros, en un principio se creó como una asociación sociocultural que organizaba teatros para niños, igual integración cultural de gente de aquí a nuestras películas, música, etc. Y claro, después del 24 de febrero pues ha cambiado todo y ha cambiado todo por la mala situación hacia bien. Es decir, nosotros nos hemos unido mucho más. Gente igual que antes no se consideraba ucraniana como tal o no sabía porque en nuestro caso también es algo complicado porque aunque seamos dos naciones distintas, dos países diferentes, tenemos unos lazos muy apretados entre las ambas naciones, tanto rusa como ucraniana. Muchos tienen familia en Rusia, muchos rusos tienen familia en Ucrania, que bueno, no se puede llamar guerra civil porque evidentemente, repito, somos dos naciones distintas pero sí que estamos muy unidas. Y sí que es cierto que este conflicto pues ha hecho replantearse eso, que es un poco lo que comentaba me dijo antes en el sentido de que había gente con la que podías hablar tranquilamente, gente que eran tus amigos y pues han dejado de serlo por los actos o por simplemente pues ignorar la situación que evidentemente siempre se trata de mantener una cierta pues cabeza fría, una cierta neutralidad pero es muy complicado. No sé si Alexi quiere contarnos, no. Por si acaso tienes el micrófono si quieres en algún momento. De acuerdo. Que yo me acordaba porque mira, yo estuve en Ucrania en el 2013 fui ahí a hacer unos reportajes pero la excusa real siempre digo que yo hice unos reportajes sobre Chernobyl gracias a Luis Figo porque Luis Figo sacó una bolita en la que decía Real Sociedad era el grupo de la Champions donde estaba Shakhtar Donetsk y entonces fuimos a ver el partido y luego nos quedamos un mes pues yo fui a hacer unos trabajos y tal y es muy impresionante claro pues vosotros habréis visto cosas mucho peores pero ya entonces en 2014 porque esto fue el partido de la Real en Ucrania fue en noviembre creo 2013 en un estadio impresionante de cinco estrellas el vamos yo nunca había visto un estadio tan espectacular y a los pocos meses estaba bombardeado y vino ese shock de deciros que no imaginamos claro nosotros éramos ahí unos visitantes ignorantes pero supongo que ese shock de ver cosas cotidianas bajo la guerra bueno chocará bastante aparte de las situaciones familiares o personas que tengáis cada uno pero bueno sí evidentemente pues ahora el tema del estadio de Donbass pues se ha expandido por la mitad de nuestro país por no decir por todo que están bombardeando todo yo también recuerdo pues el día la noche justo antes de que comenzase la invasión estuve hablando con mi padre y bueno pues la conclusión a la que llegamos es que evidentemente en 2021 pues en 2022 nadie iba a bombardear otra capital de otro país es que no no lo podíamos ni imaginar y pues pasa eso a la noche y evidentemente pues bombardean todo ellos comentan que solo son puntos militares pero evidentemente no y lo duro es el de perder a tus amigos de perder contacto con la gente de no saber nada es muy duro hay un periodista que está en Xavi Aldecoa que ahora ahora mismo está en el Congo y él siempre cuenta él ha estado en África en muchos sitios y dice siempre cada vez que ha ido un conflicto y había refugiados que habían huido todos te dicen siempre porque de fuera dices pero como no se fueron antes pero como no tomar una medida como nadie se lo espera nunca que coincide un poco lo que has explicado tú y dices bueno esto habrá un poco de conflicto y se arreglará pero creo que esto es una lección o una señal bastante clara de cómo se desencadenan estas cosas mejor no sé si aprendemos el ser humano no sé si aprende cosas sinceramente no lo sé todas las guerras desde mi punto de vista pues se parecen se parecen es una conquista por el territorio o por controlar ese territorio se parece la de Ucrania se parece a Bosnia y la de otras tantas que hay ahora mismo en el mundo y a veces pienso nosotros deportistas tendríamos que hablar de la guerra tendríamos que hablar de las cosas no lo sé yo creo que tendríamos que hablar todos cuando hay una injusticia cuando hay cosas que pasan en el mundo y cuando vemos que los inocentes son víctimas de una injusticia yo creo que todos tenemos que levantar la voz y unirnos a eso no estar en una política día a día porque no creo que no es de nuestro interés pero cuando pasan estas cosas yo creo que sí que tendríamos que decir algo simplemente porque creo que la voz de los deportistas tiene voz tiene voz y llega lejos ¿tú ahora cómo has vivido por ejemplo la invasión de Ucrania te remueve especialmente te trae recuerdos te afecta sí me afecta me afecta en el sentido de que despierta en mí las emociones las que he vivido cuando lo de Bosnia donde veo que hay mucha gente inocente que está perdiendo la vida que hay mucha injusticia que hay muchos refugiados no sé si son más de cuatro o cinco millones ya hombre cómo no nos va a tocar eso al que no le toca eso pues yo creo que tiene que ver un poco qué le está pasando seguramente nosotros los que hemos tenido directa o indirectamente problemas con la guerra como podría ser caso nuestro con la guerra en Bosnia igual somos más sensibles podemos ser más empáticos hacia los ucranianos ahora y bueno y me entristece por supuesto todo lo que está pasando yo la verdad que pensaba después de de lo de Bosnia que que no va a pasar más ¿no? siempre piensas no es que estas cosas ya no pasarán ¿no? pero ves que que sí que no aprendemos de los errores y y y lo tenemos de nuevo por desgracia bien si alguien quiere hacer alguna pregunta algún comentario para Mejo o lo que sea hay un micrófono por aquí si por ahí hay una pregunta ahora te llevan el micrófono una pregunta para Mejo yo tenía la suerte de estar en Mostar y he podido observar el lanzamiento desde el puente pero no es lo que más me impresionó a mí me impresionó muchísimo el visitar el cementerio y ver las lápidas y había cantidad de personas cuya edad de fallecimiento era pues eso de veintipocos años ¿no? entonces eso ¿en qué se ha traducido? o sea ¿cuántas generaciones se han perdido ahí en esa guerra? esa es por un lado la pregunta ¿no? y también que me gustaría hacer una reflexión al hilo de un comentario que habéis hecho en la introducción diciendo que la responsabilidad que tienen ahora los futbolistas ucranianos ¿no? ante la nación y tal en esa competición que se va a disputar ¿no? pero por otro lado también el privilegio que tienen que por el hecho de ser futbolistas no está en el frente ¿no? porque la mayoría de los hombres ucranianos no pueden salir del país y una reflexión en el sentido de decir bueno responsabilidad sí pero privilegio también ¿no? por el hecho de ser futbolista yo creo que nos ha salpicado a todos desde la generación de mi padre que tiene ochenta años hasta Dios sabe qué generación detrás de mí yo veo ahora por ejemplo los jóvenes de Bosnia que igual están en una peor situación para la reconciliación que los que los que podrían tener cincuenta años ese es el problema verdadero de una guerra una guerra es lo peor que mata a la gente en Bosnia pues ha habido más de cien mil personas muertas más de dos millones de refugiados que se han salido y muchísimos muchísimos un porcentaje noventa y tanto nunca han vuelto es un problema evidentemente pero el problema es que deja un odio deja cosas inconclusas dejan cosas hablan ahora de reconciliación pero hay algo que es evidente la reconciliación no puede haber sin una verdad histórica qué es lo que ha pasado y la política ahora mismo en Bosnia no lo permite yo creo que si no fuese por la política en Bosnia la gente de pie así se encontrarían y se arreglarían las cosas con mucha más facilidad pero política está un poco compleja también hay que hay que recordar es un asunto muy largo que el estatuto que ahora mismo tenemos en Bosnia no favorece nada ni esa reconciliación ni que las cosas vayan como tendrían que ser entonces a tu respuesta mi padre que ha vivido la guerra pues lo ha vivido de una forma y los mis hijos y los hijos de mis hijos y quizás mis nietos van a vivir las consecuencias de la guerra en Bosnia esa es un poco la sensación En cuanto a lo que has dicho del privilegio está muy bien si puedes leer este reportaje que menciona el país los propios les preguntan eso a los jugadores y algunos de ellos claro son conscientes y dicen claro yo me sentía muy mal viniendo aquí a entrenarme cuando pero les están pidiendo que hagan eso y dicen bueno entiendo que es esto y lo curioso es que ellos tenían un calendario que ahora tienen estos dos partidos para intentar clasificarse al mundial luego creo que tenían tres partidos de esta liga de naciones algo así y después se acababa y volvían al país y decían bueno igual volvemos al frente es decir tienen un calendario ahí entonces ellos es interesante porque son conscientes de ese privilegio es una situación bastante complicada un poco siguiendo el tema sobre el privilegio de salir y no luchar bueno yo lo que quiero decir es que yo lo entiendo y la nación ucraniana también lo entiende por ejemplo mi padre y mi tío ahora están ahí no pueden salir evidentemente porque las personas de los varones entre 18 y 60 años no pueden salir de ahí pero los deportistas actualmente que eso ha salido una norma hace nada hace una semana que pueden salir y eso también se puede entender en el sentido de que una nación se tiene que defender pues en todos los estadios todos los podios igual lo que por ejemplo en nuestro caso Rusia puede seguir compitiendo porque la guerra no está en su territorio y no tiene una movilización general y nosotros también deberíamos destacar de alguna forma es un poco siguiendo esa línea seguramente muchos deportistas van a ser mucho más para su país compitiendo que peleando que luchando puede haber algo de esto también si en mi caso como en caso de Olexei también nosotros tenemos una elección entre volver a Ucrania coger armas o estar aquí e intentar hacer algo es decir podíamos con violencia repercutir la violencia que nos está haciendo mucho daño y tratar de pararla así o yo por ejemplo como letrado y como científico podríamos organizar algo aquí de intentar ayudar a balear el daño que han hecho ellos entonces cada uno tiene su lucha y su lucha puede estar tanto en el campo de batalla como fuera de él sí relacionado con lo de la voz de los futbolistas deportistas que deberían de tomar parte y tal cuando hay guerras y tal me ha venido el recuerdo que fue justo antes de lo de Bosnia en el mundial de Argentina de baloncesto la mecha que la mecha que encendió digamos fue por la por el intento creo que Vlade Divac cuando cogió la bandera proata a Drasen Petrovic a Drasen Petrovic y es entonces cuando empezó todo también era justo eran esos momentos luego siempre se les reprochó el haber tomado demasiado o sea el haber participado tanto y al final esa herida se borró digamos después de muerto Drasen en la visita esta que le hizo Vlade a su madre entonces por eso que es muy complejo también o sea la repercusión que tienen los actos de personajes públicos luego sin embargo un compatriota tuyo en otro en otro informe plus que ha habido hace un mes que es Mirza de Libacic ese sin embargo optó por lo contrario que es quedarse en Bosnia ¿no? y ser la voz ahí en Bosnia y luego al final fue como tú seleccionador de Bosnia justo después de la guerra creo ¿no? me hablas de Mirza de Libacic sí es él que después de estar en el Madrid digamos ha vuelto y no quiso salir y él fue seleccionador de Bosnia en precario de jugar un europeo que quedaron octavos y tal y tal por eso que la repercusión yo creo que es diferente pero de la selección yugoslava yo creo que a ti no te pilló digamos la selección yugoslava de fútbol no hubo digamos tanta historia ¿no? porque en el mundial de Italia no hubo todavía ninguna decisión sí hay un asunto ahí que yugoslavia se clasificó para el euro eurocopa en Dinamarca en Dinamarca perdón en Dinamarca en Suecia en Suecia participó de parte de yugoslavia sí después eso es yugoslavia y ganó dinamarca eso es la suspendieron eso es y entró Dinamarca y ganó Dinamarca esa eurocopa me acuerdo bien pero los que los que jugaron los que éramos de Bosnia habíamos dejado de jugar con la selección no queríamos jugar eso era antes de empezar la guerra o igual la guerra había empezado un mes o dos meses puede ser sí el verano de 92 la eurocopa así que ya sí Dinamarca jugó en vez de yugoslavia y ganó la eurocopa no me acuerdo qué año fue no yo hablo un poco de cuando hay cosas así que nos repercuten a todos que nos salpican a todos que los deportistas yo creo que pueden hablar de estas cosas pueden dar no es fácil hablar de la guerra es un asunto muy sensible pero llamar a calmar la situación sin tener que ponerse por un lado o por el otro pero sí que pueden ayudar un poco a que pueden ayudar un poco con sus con sus declaraciones hola 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 bueno mi pregunta bueno más que nada es tú mejor llegaste a jugar con la selección de yugoslavia dos o tres partidos en aquella época igual todavía bueno ya los jugadores croatas y eslovenos ya no estaban jugando o igual estaban a punto de dejar la selección más que nada quería saber cómo era la convivencia en ese momento no fueron muchos partidos pero por lo menos saber un poquito si entre vosotros erais compañeros pues hablabais de la situación si había gente que como tú has comentado antes había que posicionarse todos os posicionabais o igual había jugadores que incluso se sentían yugoslavos y no querían saber nada un poquito del nacionalismo yo jugué dos partidos con la selección de yugoslavia uno lo jugué en suecia y otro en holanda muy bien todo muy bien todo la verdad que la convivencia y todo lo que se habló fue ahí porque ahí había los croatas habían dejado de jugar con la selección de yugoslavia al menos en esos dos partidos y yo con hacibegis bosdarevic y no sé quién más estaba de bosnia hemos ido a jugar los partidos con montenegrinos serbios macedonios al resto de las repúblicas de yugoslavia esos dos partidos yo estuve en suecia y en holanda muy bien muy bien sin ningún tipo de problema es que en realidad yo nunca jamás he tenido ningún tipo de problema con nadie con nadie y a lo largo de la guerra por muy cruel que haya sido la guerra y en los balcanes en bosnia concretamente pues me he ido encontrando con la gente de otras etnias nunca ha habido ningún tipo de problema enfrentarnos de jugar de hablar no estamos hablando de quizás de los gobiernos de la gente que está ahí arriba y no se puede culpar nunca a todos evidentemente no son culpables y mi experiencia en esos años en esos años cuando hubo la guerra en Bosnia con todos los serbios croatas macedonios montenegrinos o eslovenos ha sido francamente bien nunca jamás he tenido ningún tipo de problema con nadie alguna pregunta más pues os parece lo dejamos aquí así que os damos muchas gracias especialmente a Alexei y a Denis que han venido a contarnos la situación de los ucranianos que esperamos de corazón que la cosa mejore y que podáis ayudar a la gente lo mejor posible que acabe esto cuanto antes así que gracias por vuestra compañía mucho ánimo y gracias a todos por acompañarnos a Mejo es un lujo y hemos hablado de temas duros pero nos sigues haciendo felices y sigue siendo un placer verte y compartir contigo estos ratos así que muchas gracias a todos y nos vemos en otra vez gracias Ander a ti y a todo el mundo por supuesto a muchos de vosotros los conozco un abrazo gracias Gracias.